ahora vamos a entrar a la parte de seguimiento y medición y análisis de los procesos estemos participantes cuando tengamos una vez caracterizados los procesos su identificación su mapa flujo programas y más y ya pongámoslo lo ponemos en marcha o sea ya lo institucionalizamos en nuestra entidad pública es el momento de hacer el seguimiento y esto para mí es la parte más importante porque aquí vienen las mejoras al cabine el control acá viene la revisión de los procesos importante para mejorar los recursos y más vamos al primer paso de seguimiento y medición de procesos recuerdan que en la ficha de procesos hay un punto de indicadores claro que sí los indicadores tienen que medirse siempre y es importante que saber qué vamos a medir y nosotros tenemos que identificar el objetivo del proceso bien qué es lo que se busca con ese proceso hace ratito hemos visto el proceso de actas de nacimiento su indicador bueno debe estar ahí no emisión de actas de nacimiento número de emisión de actas de nacimiento puede ser ahí su fórmula para calcular muy bien pero nada mejor que establecer los objetivos de del proceso y relacionarlos con los objetivos del plan estratégico importante en el plan estratégico de institución pública ahí están los 8 9 10 objetivos de cada una y tenemos que orientarlos hacia nuestra institución aquí tenemos que saber identificar que hay dos tipos de procesos bien la institución pública en sí llamémosle así debe debemos nosotros clasificarlos en dos tipos de procesos en los procesos que están orientados para el ciudadano recordemos que la institución pública su fin supremo es en darle la satisfacción al ciudadano así que debe haber objetivos para el ciudadano y hay hay objetivos para la mejora interna de la organización bien en el caso vamos a ver el ejemplo de la empresa eléctrica en el caso de la empresa eléctrica acá vamos a identificar cuáles son para el ciudadano y cuáles son de la mejora interna bien el tema de crear valor económico es un tema interno no es para generar recursos financieros pero si incrementar el valor social y ambiental eso sí está orientado al ciudadano bien mejorar la calidad de los bienes y servicios también orientado para el ciudadano pero mejorar la eficiencia operativa que estamos hablando de producir más energía eléctrica eso sí es algo interno mejorar la gestión del portafolio de proyectos es algo interno mejorar el gobierno corporativo es algo interno estamos hablando del control de los procesos y más lo que es gestión de la responsabilidad social empresarial eso sí es para el cliente para el ciudadano y lo que es separar bien los objetivos de nuestra institución pública y vamos a ver cómo nacen los procesos como se relacionan que bonito bien los de los objetivos que son entregados a la población están se le llaman los procesos misionales y los otros ya son los objetivos de soporte bien lo que son para la parte interna muy bien así que estemos participantes vamos a ver también cómo se redacta un objetivo y la redacción del objetivo es relevante relevante para ver cuál es el alcance de este objetivo y más muy bien cómo se redacta un objetivo tipo misional para nosotros bien muy bien el verbo siempre tiene que estar en infinitivo el tema de elaborar reportar supervisar fiscalizar más bien gestionar los verdes que acaban en ar herido principalmente luego esto va acompañado de una condición bien el verbo puede ser positiva o también negativamente no reducir no incrementar positivo más la condición ya se refiere a qué es lo que se va a cambiar no incrementar los desayunos escolares no muy bien está cuál es la condición los desayunos escolares no es en la condición bien que se refiere a la característica de la situación y la población ya viene a ser el usuario no incrementar los desayunos escolares en colegiales de zonas rurales por ejemplo muy bien ahí está un objetivo una relación del objetivo muy bien ahora los objetivos que son más que nada de soporte que estamos hablando objetivos de la institución interna claro que también comienza un verbo bien pero acá vamos a poder relacionarlo con el aspecto a ser mejorado en la institución pública por ejemplo capacitar el verbo no capacitar al personal de la institución pública bien no adquirir nuevos software para la logística y tesorería de la institución pública bien nada más muy bien tenemos ejemplos bien tenemos ejemplos acá justamente los niños bueno acá yo ya me había adelantado acá hay una relación de objetivo de procesos importantes bien la población niños de primaria zonas rurales cuál es la condición no los desayunos no los desayunos claro que sí el verbo puede ser asegurar distribuir entregar y más cómo se redactaría el objetivo de ese proceso del proceso asegura la distribución de desayunos escolares con los valores proteicos a niños de primaria en zonas rurales bien asegurar el verbo condición es todo esto que está acá desde la distribución hasta valores proteicos y la población o la población objetivo niño de primaria en zonas rurales bien que bonito se elabora un objetivo de procesos ahora tenemos un objetivo de no procesos un objetivo de proceso interno no población jueces y fiscales bien condición de cambio curso de capacitación legislación curso de capacitación en legislación bien elaborar el laboral cursos no entonces objetivo elaborar cursos de capacitación en legislación de públicas en casos prácticos para jueces y fiscales ahí está viendo que un ejemplo bien ahora vamos a ver un ejemplo de un proceso interno verbo reducir que vamos a reducir los tiempos de adjudicación de compras menores a 8 y 10 esta manera logística no bueno está redactado prácticamente el objetivo y así así vamos elaborando un objetivo bien y el indicador esto ya que nos va a ayudar bastante ya vamos a medir el objetivo que ya hemos justamente ya hemos este definido importante el objetivo es bueno porque nos da el inicio y el fin de dicha actividad yo sé que este objetivo de elaborar cursos de capacitación ojo a esto es elaborar cursos desde cada capacitación si yo le pregunto a ustedes elaborar cursos yo le pongo por ahí unas tres actividades uno identificar las áreas que requieren cursos no identificar los temas que requieren cursos y elaborar los sílabos por ejemplo puede ser pero acá está diciendo claramente que es elaborar no te están diciendo acá que es dictar cursos que es otro tema otro proceso entonces el objetivo nos da importante un intervalo un marco que tenemos que respetar y eso claro que sí con el tema de este de los indicadores los indicadores justamente para medir ese parámetro de medición muy bien para un indicador que ustedes saben muy bien lo que son indicadores pero vamos a hablar del tema de indicadores de gestión pública ya se ve a través de tres características o tres elementos el parámetro de medición es la magnitud que se utiliza para medir el indicador puede ser porcentaje de ratio tasa tasa de variación número cantidad horas hombre y más por ejemplo conocemos en entidades públicas el tema de el tema de anemia cierto anemia crónica infantil un objetivo muy importante en municipalidades distritales rurales y más no entonces ahí es número de niños que han superado la anemia crónica infantil niños estamos hablando de personas pero también puede ser porcentaje de rato tasa variación monto en soles también o en dólares el sujeto estamos hablando de el sujeto que va a variar dicho indicador y su característica muy bien en el ejemplo de los desayunos escolares de cali guarna el parámetro de medición es porcentaje bien qué cosa que es el que se va a medir los desayunos escolares prestados bien y característica que cumplan con valores proteicos establecidos cómo se redacta el indicador una cosa es el nombre del indicador y otra cosa es cómo se calcula ya tengamos en cuenta eso el indicador sería porcentaje de desayunos que cumplen con los valores proteicos establecido respecto en total de desayunos prestados bien de todos los desayunos que se presten cuántos de ellos cumplen con los valores proteicos o nutricionales digamos así no es eso el ejemplo de las de los tiempos de adjudicaciones bien tiempo el parámetro de medición el tiempo cierto vamos a las semanas de repente días bien de adjudicación de bienes y servicios sobre la orden de compra cuál sería la relación del indicador tiempo promedio de atención de adjudicaciones de compra menores a 8 y test desde la solicitud hasta la dimensión de la orden de compra o servicio no entonces este es un indicador de decrecimiento gustamos que de 8 semanas que siguió que se otorga esta adjudicación pase a 6 de repente 7 6 y así muy bien hemos visto el tema de indicadores ahora vamos a ver el tema de las metas e indicadores bien muy aparte de que estas metas sean claros realistas no específicas se conoce muy bien lo que tenemos que saber establecer es ya ese número ese valor que queda como referencia y más y no se preocupen si ustedes no hacen un proceso que no tiene un valor se pone ahí nb no determinado o y si lo tuviera se pone lb que es línea base para poder comparar muy bien ahí está justamente a la línea base si estamos vamos a hacer uno para el 2022 donde estamos ahora mi línea base va a ser 2021 que es la comparación entonces el tema de desayunos escolares vamos a imaginar el 80% ha sido en lo que se ha cumplido cierto entonces línea base 80% ya voy a tratar de incrementar en un 2% anual 82 para este año 84 y así entonces esto es lo cual tenemos que tenemos que cumplir bien la línea base muy bien esto aplica tanto para porcentaje como para días hábiles en el caso de este indicador de tiempo bien ahí está justamente no se demoraban 12 días en otorgar la adjudicación ha reducido se ha reducido a 10 y puede ser para el año que viene 7 días a días bien con esfuerzo con alguna presión puede ser en 7 días a días bien listo y así tenemos bien con esta ficha de indicador y más bien muy bien participantes hemos visto un tema bastante relevante para el tema de indicadores para el tema de control y medición seguimiento y control y medición de ellos y lo que nos podemos concluir es que una correcta formulación de indicadores alineados a los objetivos puede cambiar el comportamiento de los procesos en esta institución pública muy importante y muy relevante para él muy bien vamos viendo los últimos puntos de este curso es el tema de mejora de procesos una vez que ya hemos identificado analizado y hacerle seguimiento estos procesos tenemos que mejorarlos claro que sí siempre hay una mejora que hay que hacer bien una oportunidad mejora será cuando no se cumple la meta de uno o varios indicadores y aún cumpliéndose no significa que es posible mejorar el resultado muy bien hay que comparar siempre la situación actual con la situación deseada no un diagnóstico con una propuesta la mejora de procesos implica mejorar principalmente la entrada y los recursos en mi institución puesto que las salidas y resultados ya lo conozco bien las salidas y producto de mi proceso ya lo conozco lo que tengo que mejorar es bien o comprar nuevos recursos de mejor calidad o cambiarlos en sí muy bien aquí podemos utilizar una metodología de mi importante que esto implica mucho para la empresa también puede ser para la institución pública la que es planear hacer verificar y actuar bien el phba que ayuda bastante planificar qué productos que insumos vamos a comprar cuánto van a hacer cuando van a hacer bien la causa de problemas el hacer ya son las propias actividades el verificar el día viene con un tema de control y actuar que significa mejorar en sí el proceso muy bien en esta mejora de procesos vamos a ver algo que es para mí más institucional más estratégico que ya es la gestión de la calidad bien recordemos que no solamente basta con elaborar procesos elaborar sus fichas sus programas interrelacionar los establecer la gestión por procesos en una decisión ha ido a cabo lo que tenemos que buscar siempre es la gestión de la calidad con la mejora de los procesos y claro que si ustedes conocen los estándares internacionales no de los isos existen las instituciones públicas también pueden tener procesos estándares para que puedan servir de ejemplo también para otras instituciones sobre todo son los procesos core con el proceso principal vamos a ver qué hay sobre ello la gestión de la calidad ya es el grado por el cual las características en el producto o servicio cumplen con los requisitos del cliente bien es eso de lo esperado con lo recibido cumpla el cliente es eso de lo que es calidad en pocas palabras qué más se habla en temas de gestión de calidad requisitos necesidad o expectativa establecida generalmente implícita obligatoria no requisitos legales requisitos documentales y más la satisfacción del cliente a veces no sabemos qué esperan no el cliente cuáles son sus expectativas o percepción percepción del cliente sobre el grado en el que se han cumplido sus requisitos y mejora continua ya viene la acción recurrente no para cumplir los requisitos que se establece en él para qué se hace un sistema de gestión de calidad realmente ayuda bastante establecer un sistema de gestión de calidad qué hay que hacer y quién debe hacerlo los procesos cómo hay que hacerlo se norma se normaliza a través de un mapro de un manual de procesos el mapa de procesos o de una política también importante cuánto hay que hacerlo a través de una medición indicadores que hemos visto hace un ratito y cómo mejorarlos a través de la mejora contigo bien busquemos siempre estimados participantes no importa que estemos en el sector público busquemos siempre la identificación de los procesos y cómo normalizarlos realmente tenemos que normalizar nuestros procesos principalmente el proceso más importante no la reniec probablemente creo que ha normalizado la la emisión de documentos de identificación bien esto ya les sirve como estándar y más bueno ustedes conocen muy bien las estándares que existen y más y así estemos participantes con ello ya hemos finalizado bueno aquí hemos finalizado bien muy bien estemos participantes vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es gestión por procesos a ustedes se le lleven esto un curso bastante completo que explica la conceptualización y antecedentes de la gestión por procesos en una institución pública cómo se crea valor compartido los diferentes tipos de procesos que existen en una institución pública desde los procesos estratégicos misionales y los procesos de soporte qué herramientas me ayudan a mí para levantar información de procesos por ejemplo tenemos las fichas de procesos los flujogramas luego importante la implementación de la gestión por procesos que son tres etapas desde la determinación de los procesos o su caracterización descripción y más el tema de hacer seguimiento y control a los procesos a través de los indicadores y la mejora de los procesos recuerden que no solamente basta con implementar la gestión por procesos sino que ustedes establezcan una gestión de calidad o un sistema de gestión de calidad para poder normalizar convertir nuestros procesos en procesos estándares y así ser nosotros un ejemplo de institución pública para las demás instituciones muy bien estimados participantes creo que ha quedado muy en claro este tema de curso de gestión de procesos en la administración pública bien muchísimas gracias por su atención ya nos vamos a ver en una próxima oportunidad aquí en el campo muy buenas noches bien muchas gracias por ver nuestro curso a continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado ya sea digital o físico acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver bien para ello es importante que te puedas comunicar vía whatsapp ok vía whatsapp al 951 428 884 o también al 930 627 791 vía whatsapp y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en perú y también recuerda estamos certificando aquí en latinoamérica también si estás fuera de perú como en méxico ecuador colombia panamá república dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51 ya bien por otro lado también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para perú los que estamos apreciando en pantalla los principales bancos y aplicativos también y para los pagos internacionales contamos con western union y paypal para la adquisición de tu curso los materiales y tu certificado bien sobre el certificado tienes dos opciones puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código qr también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado el certificado físico se envía por encomienda por encomienda hasta tu ciudad previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar o acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en perú y también en latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo sobre el certificado físico acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para perú y para todas las ciudades a través de cruz del sur a través de olva curier no los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico ok bien muchas gracias esta es la información respecto a la certificación ya están los los números una vez más para que puedas comunicarte vía whatsapp para poder adquirir tu curso completo los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico antes de ello invitarte a nuestra página web no directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe todo en minúscula todo corrido sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas ahí tenés también los convenios de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas en las diferentes categorías ambiental arquitectura construcción contabilidad comercio exterior derecho gestión pública idiomas ingeniería minería obras pedagogía recursos humanos salud seguridad y también la parte eléctrica ahí vas a poder encontrar todos los cursos los temarios simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución bien para encontrar también tu curso mucho más rápido en la parte superior tienes un buscador puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también bien entonces gracias ahí está toda la información respecto a la certificación proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución institución en cap 951-428-884 o el 930-627-791 estamos certificando aquí en perú y también en latinoamérica para los otros países cercanos a perú 284 294